En este vídeo te voy a enseñar los 10 juegos de un jugador con gráficos ultra realistas que redefinen los límites de la tecnología en el entretenimiento. Estos juegos no sólo ofrecen experiencias de juego inmersivas, sino que también destacan por su increíble atención al detalle y la capacidad para transportarte a mundos asombrosamente auténticos. Así que empecemos con el puesto número 10, Red Dead Redemption 2. Lo primero que te atrapa de Red Dead Redemption 2 son los paisajes. Rockstar Games no se conformó con hacer montañas y ríos bonitos. No, ellos querían que cada hoja de cada árbol pareciera real. Caminas por un bosque y puedes ver cómo la luz del sol se filtra entre las ramas, creando sombras y reflejos que parecen sacados de una foto. Los prados están llenos de hierba que se mueven con el viento y los animales que vagan por ahí se ven tan reales que casi puedes oír el crujido de las ramas bajo sus patas. Pero no sólo son los grandes escenarios lo que impresiona, los detalles más pequeños también son alucinantes. Fíjate en la ropa de los personajes, se ensucia, se moja y cambia con el clima. La barba de Arthur, el protagonista, crece con el tiempo y tienes que afeitarla si no quieres parecer un ermitaño. Las armas se deterioran y tienes que limpiarlas para que funcionen bien. Hasta los caballos tienen un realismo increíble, con músculos que se mueven bajo su piel y comportamientos que los hacen parecer aníbales de verdad. Y luego están las expresiones faciales. Los personajes no sólo hablan sino que sus caras cuentan historias. Puedes ver la tristeza, la alegría, el miedo y la determinación en sus ojos. El clima también juega un papel enorme. Puedes estar cabalgando bajo un cielo azul brillante y de repente se desata una tormenta. Las nubes se arremolinan, la lluvia cae con fuerza y los rayos iluminan el cielo. Todo se ve y se siente tan real que casi puedes oler la tierra mojada. En el puesto número 9, The Callisto Protocol. The Callisto Protocol tiene unos gráficos que te dejan alucinando y casi pegado al asiento del susto y la fascinación. Estás en una estación espacial en la luna de Júpiter, Callisto y cada rincón de esta estación está diseñado con un detalle increíble. Las paredes tienen texturas que parecen tan reales que casi puedes sentir el frío metálico si las tocas. Los pasillos oscuros y los laboratorios llenos de equipo futurista están llenos de detalles, con luces parpadeantes y sombras que se mueven creando una atmósfera de tensión constante. Pero no suele ser el entorno lo que destaca. Los personajes, especialmente las criaturas que encuentras, están diseñados con un realismo que da miedo. La iluminación juega un papel crucial aquí, con luces y sombras que acentúan cada deformidad y cada movimiento espeluznante, haciendo que te sientas realmente en peligro. Y hablando de la iluminación, el juego la usa de una manera magistral. Los reflejos en las superficies metálicas, las luces intermitentes de emergencia y las sombras profundas crean un ambiente que es tan bello como aterrador. Hay momentos en los que solo tienes una linterna para guiarte y los desarrolladores se aseguraron de que la luz se comportara de manera realista, proyectando sombras largas y creando una sensación de claustrofobia y urgencia. Luego están los efectos de sonido y los gráficos juntos. Cuando algo cae al suelo puedes ver y oír el metal resonar y vibrar. La sangre y otros fluidos se esparcen de manera inquietantemente realista, añadiendo a la atmósfera grotesca y aterradora del juego. Y por último, pero no menos importante, el clima y los efectos ambientales son impresionantes. Cuando sales al exterior de la estación puedes ver el paisaje helado de Calisto, con tormentas de nieve y ventiscas que se sienten tan reales que casi puedes sentir el frío cortante en tu piel. Seguimos con el puesto número 8, Horizon Forbidden West. Imagina explorar un mundo post-apocalíptico donde la naturaleza ha reclamado las ruinas de la civilización antigua y donde las máquinas gigantescas deambulan como si fueran parte del ecosistema. Todo se ve tan real que a veces te preguntas si estás jugando o viendo un documental futurista. Este juego te lleva desde playas tropicales hasta desiertos áridos y montañas levadas. Cada entorno está recreado con un nivel de detalle que te deja boquiabierto. Las lunas de arena en el desierto se moldean con el viento y puedes ver cómo las partículas de arena se levantan y se desplazan, creando una sensación de dinamismo constante. Las selvas están llenas de árboles altos, enredaderas colgantes y una variedad de flora que se mueve con la brisa. Puedes ver hojas individuales y flores que parecen sacadas de un jardín botánico y todo reaccionan al paso de Aloy, la protagonista, como si tuvieran vida propia. Esto no es solo un fondo bonito, es un ecosistema vivo que te rodea y te envuelve en su belleza. Y luego están las máquinas. Estas bestias mecánicas están diseñadas con tal nivel de detalle que parecen verdaderas criaturas vivientes hechas de metal. Cada pieza de armadura, cada engranaje y cada luz LED están cuidadosamente renderizados. Puedes ver cómo se mueven con fluidez, cómo se reflejan las luces en sus superficies metálicas y cómo interactúan con el entorno de manera creíble. Aloy y los otros personajes tienen animaciones faciales tan detalladas que cada conversación se siente auténtica. La ropa y el equipo de Aloy también son impresionantes, con texturas que parecen verdaderas desde la piel y plumas hasta los metales y cueros. Seguimos con el puesto número 7, Forza Horizon 5. Los paisajes son una pasada, tienes de todo, playas hermosas con agua cristalina, selvas densas donde la luz se filtra entre los árboles, desiertos vastos con dunas de arena y hasta volcanes imponentes. Los detalles son brutales, puedes ver cada roca, cada planta y cada edificio con una claridad que parece sacada de una película. Los coches, madre mía los coches, están recreados con una precisión increíble. Cada modelo, desde los clásicos hasta los más modernos, tienen detalles minuciosos. Las pinturas brillan bajo el sol y puedes ver reflejos en la carrocería que parecen reales. Incluso los interiores están súper detallados, con materiales que parecen sacados de los confesionarios de lujo. Tienes ciclos de día y noche que cambian el aspecto del jugo por completo. Los amaneceres y atardeceres son tan espectaculares que podrías quedarte parado solo para disfrutar de las vistas. Y cuando llueve, el agua en la carretera refleja las luces de los coches y los edificios, creando un efecto que parece de verdad. Y no solo lo que ves, sino también cómo se siente. La física del juego hace que cada coche se comporte de manera realista, desde cómo aceleran y frenan hasta cómo se manejan en diferentes terrenos. La atención al detalle es tan grande que incluso puedes ver cómo el polvo y la suciedad se acumulan en los coches mientras conduces. En sexto lugar, Alan Wake 2. El juego te lleva a un pequeño pueblo lleno de bosques densos, lagos misteriosos y edificios abandonados. Los detalles son tan precisos que puedes ver cada hoja moviéndose con el viento y cada reflejo en el agua del lago. Los bosques están llenos de neblina que se mueven de manera realista, creando una atmósfera de misterio y tensión constante. Las paredes de las cabañas tienen detalles de madera envejecida que parecen auténticas. Las rocas y el suelo del bosque tiene una textura tan detallada que casi puedes sentir el musgo bajo tus pies. Todo está diseñado para hacerte sentir que realmente estás en ese mundo oscuro y peligroso. Los efectos de luz y sombra son de otro planeta. Alan Wake 2 juega mucho con la luz y lo hace de manera magistral. Las linternas y faroles que usas proyectan sombras dinámicas y realistas, creando un juego de luces y sombras que te mantienen vilo. La manera en que la luz atraviesa las ventanas o se refleja en las superficies mojadas es simplemente alucinante. Las expresiones faciales capturan cada emoción, desde el miedo hasta la determinación. Puedes ver cómo se frunce el ceño, cómo se dilatan las pupilas y hasta las pequeñas arrugas de preocupación. El juego no se corta a la hora de mostrar tormentas intensas, niebla espesa y lluvias torrenciales. La lluvia cae de manera realista, mojando las superficies y creando charcos que reflejan la luz de manera impresionante. La niebla se desplaza y cambia, añadiendo una capa de tensión al no saber qué hay más allá de tu vista. En quinto lugar, Avatar Frontiers of Pandora. Pandora es un mundo lleno de bioluminiscencia y vegetación exuberante. Los bosques están llenos de plantas que brillan en la oscuridad y reaccionan cuando pasas a su lado. Las hojas y flores se mueven de manera tan natural que parecen que están vivas, respondiendo a cada brisa y movimiento. Desde los árboles gigantescos que parecen tocar el cielo, hasta los ríos cristalinos que reflejan cada rayo de sol. Todo está diseñado con un realismo que te hace sentir como si pudieras tocarlo todo. Los suelos están cubiertos de hierbas y flores, y cada paso que das produce una reacción en el entorno, como si realmente estuvieras caminando por un bosque alienígena. Las criaturas de Pandora son de otro nivel. Los desarrolladores han recreado a los animales y plantas de la película con un detalle increíble. Puedes ver las texturas en la piel de los Bansys y los comportamientos realistas de cada criatura, haciendo que parezca que realmente pertenecen a ese ecosistema. Las texturas y detalles en los personajes Navi son igualmente impresionantes. Sus pieles tienen patrones intricados que brillan bajo la luz y se ven casi palpables. Las expresiones faciales son súper detalladas, mostrando emociones de manera realista y haciéndote sentir realmente conectado con ellos. Y no me puedo olvidar de los efectos especiales. Los combates y las explosiones se ven espectaculares, con partículas y luces que llenan la pantalla de acción intensa. Seguimos con el puesto número 4, The Last of Us, parte 2. Estás en una ciudad devastada donde la vegetación ha invadido los edificios abandonados. Cada rincón está lleno de detalles. Puedes ver cómo las plantas crecen entre las grietas de los edificios y cómo el musgo cubre todo. Cuando Ellie está triste, preocupado o furiosa lo ves claramente sus expresiones y hasta en sus ojos. Las cicatrices, el sudor y hasta la suciedad en su piel están tan bien hechos que casi puedes sentirlo. Cuando Ellie se agacha, corre o salta, todo se ve natural. La forma en que su ropa se mueve y cómo interactúa con el entorno es increíble. Si se moja, la ropa y el pelo se ven empapados y cuando sale del agua se secan lentamente. El juego usa la luz de manera que crea atmósferas muy realistas. Las sombras se mueven con la luz del sol y los interiores oscuros tienen una sensación de profundidad y misterio que te ponen los pelos de punta. Los reflejos en el agua, el brillo del fuego y las luces tenues en la noche hacen que todo se sienta auténtico. En el puesto número 3, A Black Tale Requiem. Las ciudades medievales, los campos y los bosques están llenos de detalles. Las casas de piedra parecen tan reales que casi puedes sentir el frío de las paredes. Los campos están cubiertos de hierba y flores que se mueven con el viento y los bosques son densos y oscuros. Las expresiones faciales de Amicia y Hugo muestran cada emoción de manera tan realista que te olvidas que son personajes de un videojuego. Las antorchas y velas crean sombras realistas que dan una sensación de profundidad y atmósfera. Cuando caminas por pasillos oscuros con solo una pequeña luz sientes la tensión y el miedo. Las ratas, que son un elemento clave del juego, se mueven de manera tan realista que te ponen los pelos de punta. Las animaciones y los movimientos de estos animales son tan naturales que casi puedes sentir su presencia. Los objetos en el entorno como herramientas, muebles y decoraciones están tan bien detallados que parecen auténticos. Es una experiencia visual que te atrapa y te hace olvidar de que estás jugando un videojuego. En segundo lugar, Shadow of the Tomb Raider. Los animales que te encuentras, desde jaguares hasta pájaros exóticos, se mueven y reaccionan de manera natural. Las ruinas antiguas están llenas de inscripciones y decoraciones que parecen auténticas. Incluso los pequeños detalles, como el polvo en el aire y los insectos zumbando alrededor, añaden a la inyección. La selva está llena de árboles gigantescos, plantas exóticas y ríos cristalinos. Cada hoja, cada flor y cada gota de agua están diseñados con un detalle increíble. Lara Croft se ve impresionante. Sus movimientos son súper fluidos y naturales. Cuando escalas rocas, saltas de acantilados o te deslizas por cuevas, todo se ve realista. La ropa y el equipo de Lara se ensucian y mojan, y puedes ver cómo su piel se ensucia y se cubre de sudor. Las antorchas y las bengalas crean unas sombras realistas que dan sensación de profundidad y atmósfera. Las cuevas oscuras y los templos antiguos están llenos de detalles, que te hacen sentir como si realmente estuvieras explorando esos lugares. Los reflejos en el agua y los rayos de sol filtrándose por las grietas son tan realistas que parecen sacados de la vida real. Y en el puesto número 1, Hellblade 2. El juego utiliza tecnología de punta en cuanto a gráficos. El motor gráfico que usan es el Unreal Engine 5. Es como el Ferrari de los motores gráficos. Además, los desarrolladores le han puesto muchísima atención a los detalles. Han trabajado con actores reales y han usado una técnica llamada captura de movimiento. Esto significa que los movimientos de los personajes en el juego son los mismos que hacen los actores en la vida real, lo que hace que todo se vea muy natural. Imagina que cada expresión facial, cada gesto y cada movimiento están basados en personajes reales. Otro punto clave es la iluminación. En Hellblade 2, la iluminación está hecha de tal manera que refleja cómo la luz interactúa con el mundo real. La forma en que la luz del sol atraviesa las hojas de los árboles, cómo las sombras se mueven y cambian, y los reflejos en el agua son todos extremadamente realistas. Las texturas son detalladas que puedes ver hasta los poros en la piel de los personajes y las arrugas en su ropa. Los efectos como la lluvia, el viento y el fuego son tan reales que casi puedes sentirlos. Por último, han invertido mucho tiempo y recursos en la recreación de paisajes y escenarios que parezcan vivos. No solo se ven bien, sino que también se sienten auténticos. Caminas por un bosque y parece que estás en un bosque real con todos los sonidos y la atmósfera adecuados. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte para más. Nos vemos en el siguiente vídeo.